¿Es la cacería un deporte o maltrato animal? Lucero pronto debió salir a dar explicaciones, aseguró, muy molesta en un comunicado para la prensa, que sus hijos no utilizan estas armas de fuego y se lanzó contra la revista afirmando que montaron fotos de momentos absolutamente distintos. Después bajó el tono y dio esta disculpa. Sé que hay algunos que no están de acuerdo con lo que yo hago, pero simplemente lo respeto muchísimo. De alguna manera ofrecería, por supuesto, una disculpa y diría, bueno, fue sin querer, como cuando a veces ofendes a alguien sin querer. Para el veterinario Sebastián Jiménez, la cacería no es justificable y condena las fotografías de Lucero. A mí no me gusta la cacería, menos vanagloriarse con el animal ahí muerto al frente tuyo como diciendo, miren el trofeo que obtuve, digamos. Yo no estoy de acuerdo con la cacería, no me gusta cazar. Creo que enseñarle a nuestros hijos la cacería no creo que sea por ninguna parte bueno. No le veo el lado bueno a matar animales, digamos, y por deporte, que me parece extraño. La animalista Patricia Pocas incluso es más fuerte en sus declaraciones. Creo que ahí no solamente hay maltrato, ahí definitivamente hay crueldad. La crueldad de no solamente herir y matar a un animal, sino que además está el hecho de deleitarse con la caza, con la muerte, con la agonía de este animal. Me parece el colmo. Realmente es una cosa inaceptable y es más grave aún cuando se trata de una persona que es una figura pública. Pero Lucero no solo se fotografió con su presa, sino que además se pintó la cara con la sangre del animal en una especie de rito de iniciación. Un cuento raro, un cuento... pero es esperable, digamos. Uno puede esperar cualquier cosa de una persona que está dispuesta a matar a un animal para sacarse una foto. Lucero envuelta en un nuevo escándalo. La ex de Mijares sigue dando que hablar, ahora con fotografías mostrando a su presa de cazaría como un trofeo y recibiendo la crítica de las redes sociales. Y todo a solo semanas de subirse nuevamente al escenario de la Quinta Vergara. Castigará al público chileno su cuestionada diversión. La polémica está desatada. Las imágenes son impresidoras. Y la carta de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Rellinato, al productor ejecutivo de Televisión y del Festival de Viña, Pablo Morales, también es bien... Clara. Bien clara y bien definitiva. A mí me parece que le ponen una especie de lápida a la participación. Sí, al punto que llega a cuestionar la avenida. La carta oficial, señor Pablo Morales, productor general del Festival de la Canción de Viña del Mar, presente. Esto lo subió ella misma a su Twitter personal. Es una carta pública. Es una carta pública. Dice, de mi consideración, junto con saludarlo, como ya es de conocimiento público, se han difundido imágenes tan fuertes como lamentables de matanza de animales con fines deportivos. En las cuales aparece vinculada al artista Lucero. Acto de lo suyo condenable y que ha despertado una fuerte reacción en la comunidad nacional e internacional. En lo personal estoy muy sorprendida por la presencia del artista en ellas. Y como defensora de la vida y de los derechos de los animales, me permito solicitar a usted... El animal. ...evalúen como organizadores y productores del Festival Internacional de la Canción el impacto que esta nueva información puede tener en su normal desarrollo. El Festival Internacional de la Canción debe ser siempre una instancia donde el arte exprese lo mejor del ser humano y su contenido debe llamar a la paz, la unidad y la armonía. Sin otro particular, saludo atentamente, Virginia Reynato. Ahora, lo que está pidiendo la alcaldesa Viña del Mar de alguna manera es replantearse el que llegue Lucero a la Quinta Vergara. Y ese replantearse quiere decir que existe la posibilidad de bajarla y que no llegue de jubilado al festival. Ellos no quieren funas de los animalistas afuera del hotel, no quieren funas cuando saluda al público. Pero no hay contrato ya. ¿Cómo? O sea, cuando a ella se le invita y obviamente le congelan una fecha es porque ya obviamente hay un precontrato o algo así. Sí, pero cuando ahí tiene que existir este contrato firmado, ¿ah? Solamente yo le diría una cosa a Lucero. ¡Vamos! Ya no, lo siento, tu hora pasó.